Seguimos recorriendo la región, rápidamente nos vamos a la mitad del mundo. Allí está César García Vélez y tiene más información. Gracias, Andy. Estoy en la Academia Diplomática del Ecuador junto al embajador Alejandro Suárez, con quien vamos a establecer un diálogo al respecto de lo que está pasando desde el ámbito internacional y todo lo que tiene esta connotación de lo que está pasando en Venezuela. Bienvenido, señor embajador, con el público de Latinoamérica. Lo primero que quisiera consultarles sobre lo que ocurrió ayer en el Consejo Permanente. No se reunieron los votos necesarios. ¿Qué lectura tiene usted al respecto de cómo queda la comunidad internacional frente a esta clara muestra de fraude electoral en Venezuela? En primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan. Yo creo que lo ocurrido ayer en la OEA es decepcionante, es decepcionante, pero de alguna manera era de esperarse un desenlace como el que tuvo. Si bien varios países habían manifestado su criterio, varios jefes de Estado habían manifestado su criterio cuestionando la legitimidad de las elecciones en Venezuela, en algunos casos esos cuestionamientos, esas declaraciones resultaban muy tibias. Pero claro, fue sorpresiva la actitud fundamentalmente de dos países, de Colombia y de Brasil, cuyos presidentes habían sido antes muy claros en demandar que se dé la mayor transparencia a los resultados de las elecciones. Sin embargo, se abstuvieron de votar por una resolución que justamente, justamente pretendía que se dé transparencia a las elecciones, de alguna manera contradictorio. Y claro, en ese sentido, repito, el desenlace de la reunión de la OEA fue un poco decepcionante o muy decepcionante. Pero claro, por otro lado también no era mucho lo que se podía esperar de la declaración, de una eventual declaración de la OEA, resolución de la OEA, porque si bien es nuestro organismo regional, si bien es un organismo que está previsto, entre otras cosas, para promover la democracia, los derechos. Por otro lado, no es un organismo que dispone de mecanismos para la aplicación obligatoria de sus resoluciones. Esa es una limitación que no solamente es de la OEA, es de muchos organismos internacionales. De manera que una eventual resolución habría sido, no más que eso, una resolución que por lo demás poco o nada habría importado al gobierno de Venezuela, porque como todos sabemos, Venezuela no es parte de la OEA desde hace ya algunos años. Esa que sirvió para develar quién es quién, al menos, porque lo que usted acaba de señalar es importante. Hay una postura de un presidente como Lula, como Petro, que pensábamos que iba a decir algo distinto, pero al final en la práctica eso no se cumple. Así es, así es. De alguna manera, pues sí, lo ocurrido en la OEA nos ha servido para descubrir por dónde va realmente la posición, los criterios de algunos de los mandatarios americanos. Ahora, en el ámbito diplomático, que hemos visto que Maduro rompe relaciones con varios de los países que se niegan a reconocer este fraude. Hay unos más severos que otros. En el caso de Perú, por ejemplo, termina reconociendo a Edmundo González Urrutia como su presidente electo. El Ecuador está observando lo que va a ocurrir, pero ¿de qué depende, de acuerdo a la diplomacia, este reconocimiento o no de un gobierno? El reconocer o no a un gobierno es potestad soberana de los países. Entonces, cada país, cada gobierno está en libertad según sus intereses, según sus conveniencias de reconocer o no a un gobierno. Ahora, claro, en doctrina, en doctrina, el reconocimiento de un gobierno cabe cuando hay de por medio un proceso no ajustado a las normas legales, a las normas constitucionales. En el caso de Venezuela, el tema es poco claro porque evidentemente se ha producido un proceso electoral, un proceso electoral claramente fraudulento, claramente fraudulento, pero proceso electoral al fin. El gobierno de Venezuela, el señor Maduro, pueden exhibir una supuesta legitimidad de su proceso y pues los demás países asumirán sus respectivas posiciones en función de su de su criterio sobre si ese proceso pudo o no ser legítimo. Pero también, claro, evidentemente están las conveniencias específicas en varios aspectos. Por ejemplo, el caso de algunos de los países de Caricom, países caribeños, países pequeños que tienen lazos muy fuertes con Venezuela. Venezuela les ha venido dotando de petróleo, sobre todo, en condiciones ventajosas. Y claro, ese vínculo hace que se mantengan fieles, afines al régimen de Maduro. Ahora, embajador, una última. ¿Qué recursos usted baraja desde el ámbito internacional para poder ejercer presión sobre Maduro? Se habla de la OEA con una acción ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, usted ya lo ha calificado. La OEA mismo ha venido deteriorándose en su legitimidad, en su capacidad de acción, la misma Organización de Naciones Unidas, lo propio. Y en ese sentido, ¿qué le queda al mundo frente a algo que está sometiendo a un pueblo finalmente, que es el que sufre? Yo soy un poco escéptico en cuanto a lo que la comunidad internacional en su conjunto pueda hacer frente al tema, al fraude que se ha producido en Venezuela. Ahora, claro, países y grupos de países, es posible que tomen ciertas acciones. Por ejemplo, Estados Unidos entiendo que considera la aplicación o la restauración de sanciones que ya antes impuso el gobierno venezolano. La Unión Europea, de la misma manera, estudia formas de presión, de sanción. El gobierno venezolano podría hacer que otros países tomen algún tipo de acción similar. Pero claro, Venezuela tampoco está solo. Venezuela es un país que tiene el claro apoyo de potencias grandes como son China, Rusia, y que de alguna manera ese apoyo podría compensar cualquier tipo de sanción que se le imponga a Venezuela. Ahora, ya en un futuro mediato, o quizás ya a largo plazo, la única alternativa que le queda a Venezuela son los propios venezolanos. Los propios venezolanos. Ahora, lamentablemente, mientras el gobierno de Maduro siga sustentado, siga apoyado por unas Fuerzas Armadas comprometidas con el régimen, envilecidas por el régimen y corrompidas por el régimen, como es el caso de Venezuela, mientras esas Fuerzas Armadas apoyen el gobierno del señor Maduro, yo creo que es muy poco lo que eventualmente pueda hacer el propio pueblo venezolano, que se verá sometido, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, que se verá sometido a una tremenda represión. En este momento ya hay al menos dos decenas de muertos en Venezuela, una cantidad mayor de heridos. Hay una represión que se ha desencadenado, y eso es muy probable que se agudice. Gracias, gracias. Ahí tenemos la voz autorizada del director de la Academia Diplomática, el embajador Alejandro Suárez, con este análisis desde el ámbito diplomático, geopolítico, de cómo está el panorama y qué se puede hacer desde la comunidad internacional frente a este fraude en Venezuela. Tú sigues desde Estudios, Andy. Puedes apostar, compañero, que así será. Gracias a ambos por estas precisiones. Buena tarde. 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 Gracias por ver el video.